Este es el cuarto día de estar aquí en Rincón del Mar Sucre. Ya después de haber hecho varias actividades, las cuales pues pueden venir acá. Hacen también el recorrido por la isla más poblada del mundo y también por varias casas que están en la mitad del mar. Muy bacano. Y ya vamos llegando a Isla Múcura. Seguimos por acá en Isla Múcura. Ya hemos caminado bastante por acá. Muy bacano la caminata, agradable, rodeados de naturaleza. Ya estuvimos en el caserío. Muy bonito todo. Ya llegó la Yulis. Entonces nos vamos ya para Tintinpan. Ya estuvimos acá como dos horas en Isla Múcura. Seguimos nuestro recorrido acá en El Caribe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la isla, al planto. Queda como a una horita. Queda una hora desde acá. Sí, porque primero vamos a la isla esa y después vamos a la punta que hay. Bueno amigos, ir a ver el plantón acá queda a una hora desde el rincón del mar hasta la isla donde vamos. Listo, así que ya saben pues. ¿Qué es seguro entonces? Oh pues. Bueno, ya saben pues amigos. Vamos a ver cuánto nos demoramos y ahí les vamos contando qué tan seguro es. ¡Suscríbete al canal! Y aquí llegamos a Isla Pájaros. Si les gusta disfrutar de las maravillas del atardecer y disfrutar de cómo los pájaros llegan a buscar su lugar para dormir, esta es la actividad recomendada. Un sitio totalmente tranquilizante donde podemos apreciar esta hermosura de la naturaleza. Así que también 100% recomendada. Esta es la ciénaga que nos lleva hacia el plantón. Finalizando esta parte del video, esta actividad se hace exclusivamente de noche, en un día sin luna para poder apreciar el efecto que se obtiene en el mar. Grabamos esta parte en la noche pero realmente no se ve absolutamente nada. Esto es algo que solo se puede apreciar presencialmente, estando allí, sumergiéndose en el mar y viendo el efecto que se ve, que es increíble. Realmente una actividad que es 100% recomendada, se la tienen que soñar. Acabamos de hacer el recorrido por la ciénaga del rincón. De una hora a dos horas dura el recorrido, para que lo tengan en cuenta acá. Vale $25,000 pesos por persona. En el mangle, y de aquí cuando sea tan grandecito van saliendo por el puentecito ese. Sí. Para el mar. Este fue construido para los turistas subir. Este es otro pájaro. ¿Qué pájaro es este? Este es un polo. ¿Un polo? Este es el mismo polo. Este es el recorrido por el manglar, de rincón. Aquí vamos a hacer una caminata para llegar a donde están los osos perezosos. Bueno amigos, acá podemos ver que vean, allá hay un oso perezoso. Ahí está trepado. Este es un palo de níspero. O palo de buñuelos, como le dicen. Mentiras, parecen unos buñuelos. Pero esto es níspero. Es una fruta, yo he tomado jugo de ese y a mí me gusta. Muy rico y es dulce. Esta fruta es dulcecita. Esto es un palo de níspero. Está cargadísimo, pero están verdes. Todavía no están maduros. Vean eso. Ya acabamos el recorrido en canoa por los manglares. Muy bacano, muy tranquilo. Ya nos devolvemos nuevamente por este puente. Subimos y ya seguimos hacia arriba, que es donde estamos hospedados nosotros. Muy bacano todo hoy, la verdad. Todo muy tranquilo, excelente. Amigos, recuerden que acá en Rincón del Mar hay muchos lugares donde se pueden hospedar. Hay lugares que son económicos, como hay lugares que no son tan económicos. Ya todo depende del presupuesto que usted esté dispuesto a gastar. Sin embargo, tener en cuenta que, por ejemplo, yo busqué un hospedaje económico porque quería hacer otras actividades. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Para que rinda el dinero, pues, yo trataría de buscar un hospedaje económico para poder pagar lo que son los tours a las islas, comer en las islas. También, obviamente, comprar el alimento también aquí en este lugar. Los almuerzos, aproximadamente, si son con pescado, valen desde 20 mil pesos. 20, 25 mil pesos. Ya hasta ahora lo que uno puede hacer es recorrido. Se puede uno ir caminando toda esa punta. Se puede ir caminando hasta la punta allá de Rincón del Mar. Sin ningún problema lo puede hacer. Lo puede hacer en la mañana o en la tarde. Y, aparte, en esta temporada me parece que es muy tranquilo. No se ve mucha gente. Es muy solo. Yo creo que hay playa para el que quiera venir y estar un poco solo. Pero hay playa suficiente para que lo haga.